Muy buenas a todos, estamos en el 10 de Space 3 de nuevo, vamos a echar campaña solitaria obviamente A continuar con lo que estábamos, lo dejamos en el ascensor después de que el bicho se levantara de la nada Bueno, todos se levantan de la nada, ¿no? Eso es un poco absurdo Continuar desde el último guardado, ¿no? Continuar la historia Desde el punto más reciente de la historia, ¿no? Mejor desde donde guarde y así salgo al mismo sitio ¿Qué? Esto está a tomar por culo de donde lo dejé No me jodas Va, qué puta liada, chaval Perdonaste el fail Mierda, 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 mierda Oh, shit, oh, mierda, ninguna bala encima Así que cuando llegué aquí tenía un montón Mierda A ver, hermano No entiendo nada, colega, ven Puta ¿Quieres más? ¿Quieres más, no? Ah, encima viene otro Qué amigo Cura, cura Hola, venga Ah, ninguna bala de nada encima, me cago en la puta Coño, qué timo es este O sea, continuar la última partida Continuar la partida en el último punto de guardado Es lo mismo que continuar partida en el punto más reciente de la historia ¿Por qué coño me pones dos diferentes, joder? Gua, qué puta rayada Ya lo siento, chicos Porque vais a tener que comeros No sé Este cacho repetido O sea, nunca es igual que la vez anterior, ¿no? Pero ya sé lo que va a salir Ya sé dónde están los bichos Y ya sé lo que nos viene de aquí hasta el ascensor En el que lo dejamos la última vez Pero bueno, tampoco quería cortar Cortar el vídeo por la mitad, ¿no? Sería Os quedaréis Como ¿Por qué este vídeo empieza por la mitad? ¿Y por qué? No sé Habría ciertas dudas Difíciles de resolver Que si sigo desde aquí, pues bueno Veis el cachito de más Y todos contentos O os saltáis Seguramente os pueda poner una etiqueta En la que os diga ¡Pum! Aquí lo dejamos la última vez Este es el ascensor Y os quitáis todo esto encima, ¿no? ¡Ah! Qué rayada de The Space Qué rayada La próxima vez ya sé lo que hacer ¡Cómede esta mierda! Que será No salir O sea, no hacer un guardar y salir Porque realmente no guarda una mierda Simplemente sale No guardar y salir Hasta que Este tío se levanta Yo lo sé, tú lo sabes Pero hasta que no te acercas No se levanta Uy, va, ahí va Le quería dar un puño Una patada Me encanta, joder No salir y guardar Hasta que no haya un punto determinante En la historia Véase Cambio de capítulo Una cinemática larga En la que se vea claramente Que esa cinemática aporta algo a la historia Un boss O algo similar No va a haber un salir y guardar Sin eso Es posible que corte el capítulo Si me va a quedar de una hora A una hora y cuarto Pues que lo corte ¡Ay, mierda! Pero cómo tragan balas Y encima se transforman Mira, mira Se les puede mutilar y todo Es posible, como decía Que corte el capítulo Si me va a quedar muy largo De, yo qué sé Una hora O cincuenta minutos O algo así Que a veces se hace largo ¿No? Pero bueno Seguirá siendo La misma partida Será el mismo gameplay O sea, no habrá En la segunda parte O tercera O las que haya Si es que se extiende muchísimo No habrá saludo No habrá Despido al final de la primera Y demás ¿No? Mierda, mierda Esas hachas que llevan ¿De qué están hechas, colega? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, venga! Y se transforma ¡Ahí! Mierda, me cura, me cura, me cura No tengo nada ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hijo de puta! ¡Muele! Sí que tenía cura ¡Buah! Esto ha estado peleón, ¿eh? De hecho, juraría que Bastante más peleón Que la otra vez que pasé por aquí De hecho, claro Yo sabía que ellos iban a estar aquí Pero ellos ya sabían que yo iba a venir ¿Vale? Entonces estaban preparados Y podían Podían esperarme Ven aquí El pisotón es la clave La clave de todos los juegos De hecho, tendría que estar en todos los juegos ¿Por qué en Far Cry 3 no teníamos el pisotón? Es un falla absoluta Aquí veo un botiquín Aunque igual no es un botiquín Son armas, pero no Era un botiquín Muchas de las veces diréis ¿Por qué leas tan rápido el botón? No veo lo que estás cogiendo Yo tampoco Simplemente le doy ¡Coge, coge, 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 coge! Y coge lo que haya ¿Vale? Luego, en caso de necesidad Pues ya lo usaríamos O en caso de ser un artefacto Pues Lo... Yo que sé Lo cogeríamos Lo leeríamos O lo que sea Pero... Sí, Danik se ha adelantado Bien Bla, 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 bla Es mejor que vayamos en tren Que ya hemos oído Toda esta mierda Tío Oh, holy crap Este es el ascensor que tarda hora y media en llegar Y ahora es cuando vemos a alguien morir ahí enfrente ¿No? Bueno, juraría que la última vez vimos a alguien morir Ahora... Se ha oído algo Pero juraría no haber visto nada Ahora el plan es que cuando salgamos La gente corra por el pasillo A no ser que hayan pasado ya Porque he tardado un poco aquí abriendo las cajitas Uy, mira que curioso Toma Castaña No funciona esto ¿Qué coño? Pues no Ni funciona ni nada Aquí... ¿Me puedo comprar una copa o algo? Esta ciudad está muerta, joder Pasamos a la tienda Aquí había un pavo que presumiblemente se levantaba Pero no Está el puto robotito ese Que me dio un susto la primera vez Que me cago en su vida Muy bien Recolectamos todo Y... Un poco más Y ala Afuera Es que va a tragarse un cohete ¿Qué te pides? Hermanos y hermanas Esta es la profecía El fin del mundo se acerca Y tenemos que... Adorar las enficies Que te pides Que te pides tú también Vení aquí todos Venida por mí Ven, ven, ven Estoy muy loco Sí, sí Ven, ven, ven No te cortes No te cortes Juraría que me ha tirado un pincho Ha salido volando y justo venía hacia mí Oh... Ven aquí, hijo de perra Toma Crocheta Ahí Eh, ¿quién más quiere? Hostia, la vida Tú, la vida Que me follan Guau, 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 guau ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Estoy hasta los huevos De todos Me voy a liar a puños al final Como me lia el puños Es que me quedo solo Joder, sí Me cago en... ¡Ostrap! ¡Puta vida! Milones, cabrones La perra ha venido aquí Estoy a gastar balas Es absolutamente innecesario En un juego en el que puedes usármele Hijos de perra Hijos de perra Hijos de perra Joder, ya Como sabían que venía Pues se han preparado Y han salido todos a la vez Y más rápido y tal No, esto no suele pasar Pero Otra cosa Veréis ¿Por qué el Notas este No recarga nunca En Dead Space? ¡Oh, oh, 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 oh! La ración La ración De empanadas No, la razón es bastante fácil En Dead Space Por lo que tengo entendido Me han dicho No lo... ¡Uh, vaya a freeze! No lo he comprobado No lo he comprobado Ni creo que lo haga ¿Cómo corre tú? Ven aquí Ven aquí Eso es, eso es Un poco más Joder Es que Si recargas Teniendo balas en el cargador Las pierdes ¿Vale? Pongamos que Tengo un cargador De seis balas Como un revólver O... Bueno, no sé Te quedan dos balas Y dices Bueno, pues es mejor Ir con seis Este es el que corre un montón Toma, ahora sin piernas A ver cómo corres Ahí estás En vez de ir con dos Pues le pongo seis Y voy más seguro ¿No? Es más probable que... Más probable sobrevivir Con seis que con dos Pues bien, las dos No van como en el Call of Duty Que recargas cuando te sale Los cojones Y las otras se quedan No se ha levantado Y la hostia, chaval Se está haciendo el muerto Hijo de puta ¡Muere! Estoy muy loco Estoy muy loco ¡Venga! No es como el Call of Duty Que tú recargas cuando te salen los huevos Y las balas se quedan ahí para ti Aquí Si recargas un cargador Pierdes la cabilla en el cargador No se suman a las que tienes acumuladas Para luego Un cargador aquí Es un cargador Como tendría que ser Bueno, aquí tenemos otro ascensor Que presumiblemente tardará Tardará nada Porque acaba de llegar Guardando progresos, ¿eh? Este sería un punto En el que podríamos salir ¡Oh, wow, wow, wow! Me llaman ¡Mierda! Nada No hay trenes Vale Ya estoy en la estación Y los hombres de Dani Sería un sitio en el que podríamos salir Pero Llevamos poco tiempo Tranquilo, hombre, tranquilo Luego haré lo que pueda, ¿eh? Apunta y pulsa B para capturar objetos que admiten cinética ¿Correcto? Entiendo que los objetos que admiten cinética ¿Dónde coño? Ah, igual hay que mover el puto tren, ¿no? Voy a explorar aquí Efectivamente Usa RS para explorar ¡Ah, qué guapo, tío! Mira qué guapo La telequinesis Mola Pero, ah, qué lento, ¿no? ¿Será porque pesa un huevo y medio? O porque estaba moviendo poco la palanca O en el ángulo que no era correcto Porque ahora Va rápido, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto se mueve! ¿Y bien? Ahora, ¿cuál es el plan, colega? Por aquí no se puede pasar Quizás hacia mí O... Porque hacia atrás seguro que no No, no se ha puesto azul Así que está No Iba a decir, esta mierda Me admite cinética, pero sí ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Yeah! Tiene el vagón de combustible Antes de iniciar La secuencia Me estás diciendo, por tanto, que El vagón de combustible Esa bomba de allí, ¿no? Por la pinta, vamos Tiene que traerlo hacia aquí Girarlo como antes Enchufarlo en la locomotora Y podremos Sacar el tren E irnos ¡Como ni sac! ¡Como mola la telequinesis, colega! Parece una vaina De las de Star Wars, ¿qué no? Embarque por la cola del tren Correcto, correcto, correcto ¿Dónde está la cola? ¿Dónde está la cola? Lo verás Será lo único en movimiento Vale, entendido Me aproximaré cuando salgáis de la ciudad Estad preparados Recogeros será complicado Corre, corre, corre Entiendo que el tío ese viene en una En una nave En la que podrá salvarnos el tren Ah, no se le oye nada Con las interferencias, ¿eh? Un ultrasalto Uh, qué mal rollito Por lo menos sabemos algo Uh, 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 uh Hostia, está todo Explosiones y el copón Ah, mira, mira, mira Es ese, ¿no? Vale Uh, 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 pero si hay peña Disparándome, colega Hijos de perra Hijos de perra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una granada? No, no parece que explote Coño, me cago en la puta Pero si ha tardado un año Hay otra, hay otra Hay otra Que me la como, que me la como Uh, 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 uh El sistema de coberturas Ya no estaba bonito Como parecía al principio Muy bien Perra Toma Ah, ahora no te crees tan guay, ¿eh? Uh, 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 uh Hostia Es esa nave, ¿no? La batería principal Isaac, mueve el culo y sube Oh, 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 oh Yeah Tomad por culo Vamos, vamos, Isaac Vamos Hay que subir A la nave Venga, que está ahí arriba Hostia, qué mierda de control De bajar la escalera, ¿eh? Estaba como en ángulo de la cámara Y se ha quedado ahí La untelela, tío Muy bien Ya estamos en la nave, ¿no? Subir aquí Y ya está Pim, pam Los tíos Oh, 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 oh Hostia, hostia Qué putada Ya está, vamos ¿Y ahora? ¿Cuál es el plan? Estos son los misiles Estos son bombas ¿Qué mierda es esto? La mierda Mierda No 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 me rayes, tío Me paro ahí dos segundos A ver qué coño era eso Si era una bomba O algo Lo del lateral Y se acaba la misión Colega Flipo No me podía subir a la nave Y ha explotado todo Perfecto First kill De Earthspace 3 Vamos a Isaac Ahora sí A ver Si no llego ahora Es que no se puede Sí Buena Buena Isaac Te veo fuerte Vamos, vamos Uh, uh, uh No, 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 no Dios De puto milagro Creo que esto va a ser Un punto determinante De la historia Así que va a ser Guardar y salir Porque ya iremos La hostia de tiempo Después de lo que Os habéis tenido que tragar O no Del principio Rejugado Está guapísimo El traje ese, tío Qué guapo Lo dejaste atrás Está muerto Danic lo mató Y a su madre Lo siento Ya No lo sientas No somos amigos Uh En la frente Gracias por rescatarme antes Pon más empeño La próxima vez Hijo de puta Te dejan Solo tienes que hacerlo Todo tú Y luego ponen pegas Por salvarte Es que te metía Un puño Que te reventaba Mira, capítulo 2 Solo ante el peligro USM Eudora Estamos en la nave Como os decía Esto es un punto determinante De la historia El capítulo ha sido Bastante guapo Aunque con una muerte Y repeticiones al principio Pero a mí me ha gustado mucho Espero que sigáis conmigo La serie Vamos a echar un guardado Y salimos Nos vemos en otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video